hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento ubisoft informó de que volverá a incluir sus videojuegos en la plataforma de distribución digital steam empezando con assassin's creed valhalla que estará disponible a partir del 6 de diciembre y continuando con anglo 1080 y roller champions que llegarán posteriormente la empresa desarrolladora de videojuegos reanudará sus relaciones con valve tras cuatro años en los que ha estado enfocada en la tienda digital epic games store y en su propio servicio de distribución connet con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen las campanitas para más vídeos como éste por acá por hormiga tv